Tengo un flow fresco, diferente al resto, ya me gané mi puesto, yeah, yeah, hey, oh sí. Tengo un flow fresco, diferente al resto, ya me gané mi puesto, yeah, 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 B&B, síganme los buenos y las malas también. Solo por hacerlo así me critican, el flow gotea estoy claro que le salpica, mi tiro es el que más ropa los de lejos se triplican, modo all-star no cualquiera clasifica, dime para qué si no llegan, lo fresco que no me hace falta en la nevera, mi rimas a pie pero no pierdo carretera, no es casualidad tan claro que no es la primera, Andamos clean, somos diferente al resto, haciendo la crema con el poco presupuesto, aunque no me interesa, apartado tengo un puesto, estoy cansado de que me pidan para el refresco, la vecina me mira, me hago mente que molesto, pero ella a mí me dice que le gusta a mí, flow fresh, diferente al resto, ya me gané mi puesto, yeah, 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 okay. Si la checa mi flow, como abunda mi sazón, estoy en busca del millón, quiero dinero al montón, quiero par de malas que se suban en mi maquinón, que topen el brinco y me pidan del adobón, he llegado pa' quedarme, he llegado pa' pegarme, haciendo una vaina de esta no hay nadie que nos gane, saludos pa' los haters que ya son oficiales y les mandamos a decir que le bajen y que lo manen. Disculpa si molesto, es que andamos odiosos, no estás viendo que te flotas demasiado costoso, lo que estamos haciendo está como cabaricioso, no te molesto de repetirle y yo soy a cambiar de tema, porque si no me aburro, andamos super rela, con piso y sin apuro, caminando a la city con un copo de los botes, no te nos atraveso, te mandamos pa' la fucker. Tengo un flow fresh, con diferente al resto, ya me gané mi puesto, ya, 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 tengo un flow fresh, con diferente al resto, ya me gané mi puesto, ya, 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 let's go. Gracias por ver el video.